¿Qué es la satisfacción de necesidades básicas? Como ya te habrás dado cuenta, muchos de los recursos que usamos diariamente provienen de la naturaleza. Al obtenerlos, se modifica el ambiente natural de los otros seres vivos que también dependen de ellos. Por ejemplo, para obtener la madera, se talan bosques y selvas, lo que ocasiona la desaparición de áreas verdes y un gran desequilibrio ambiental. Por otra parte, una vez que utilizamos un producto, generalmente lo desechamos. Es importante depositar los desechos en lugares destinados para tal fin, ya que muchos terminan en las calles, los parques, los bosques, las barrancas y los ríos. Y esto contamina el agua, el aire y el suelo. Gracias por ver el video.